La palabra a la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por dos minutos. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Eres una chica tan fresca, tan llena de nuevas ideas, con tanto carácter que yo creo que le hace mucha falta a Jalisco por eso. Y te deseo toda la suerte del mundo y sé que la vas a lograr porque eres una mujer constante, valiente y echada para adelante. Muchísimas felicidades. Y a ti, pues, mi querida senadora, tanta sencillez, tanto carisma, tanto conectar con la gente, sobre todo te distingues por una cosa, por tu humildad y por tu conexión con esa gente que tanto te necesita. México es un país devastado en muchas áreas, así como se encuentra ahorita Guerrero. Y yo te felicito por esa sensibilidad que has tenido con los guerrerenses, que te fuiste a caminar, que te fuiste a pesar de que no había las condiciones para poder darle ese apoyo a la gente, que no se sintieran solos. Y por eso te admiro y te respeto mucho. Venimos de la lucha, venimos de gente humilde, que nos ha costado mucho trabajo llegar aquí y por eso te entiendo, te entiendo, te respeto y te voy a apoyar siempre.